Incomunicado se encuentra el departamento de Arauca con los santanderes por un deslizamiento que se presentó en Gibraltar, norte de Santander. Al parecer, en las horas de la tarde se habilitó el paso por este eje vial. Un deslizamiento de tierra se presentó en la vía de la soberanía que comunica el municipio de Saravena con Pamplona, norte de Santander. El derrumbe tiene interrumpido el paso entre estos dos municipios. El derrumbe se presentó en el kilómetro 114 más 800 metros en Gibraltar, jurisdicción del municipio de Toledo, norte de Santander. De inmediato, las maquinarias de Invías, territorial norte de Santander, llegaron al lugar para habilitar este eje vial. Según el informe de Invías, territorial norte de Santander, desde las 10 de la mañana se encuentran las maquinarias de esta entidad en la vereda Mundo Nuevo, sector El Paso de Las Canoas, realizando los respectivos trabajos para habilitar la carretera. Las personas que viajan hacia los santanderes por la trocha de la soberanía les ha tocado realizar transbordo en el sector para poder continuar su viaje a sus lugares de destino. La vía de la soberanía es la única que desembotella el departamento de Arauca con Cúcuta Norte, Santander y la ciudad bonita en Santander. Muchas de las personas que son remitidas a los centros asistenciales en estos dos departamentos tienen que vivir esta odisea por este eje vial. Las autoridades del departamento de Arauca y la comunidad en general exigen al presidente de la República, Iván Duque, cumplir con su compromiso en el taller Construyendo País en el municipio de Saravena para que adelante lo más pronto posible el COMPES donde se le asignarán los recursos para continuar con la pavimentación de la vía de la soberanía.